Viña Albali patrocina la información del Viña Albali Valdepeñas Compartir momentos y Viña Albali es un match El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único Viña Albali es un match Pero creo que nosotros hemos estado a un buen nivel competitivo Más allá de algunas situaciones puntuales que está claro que como siempre Al final también el rival juega, el rival te expone Más allá de detalles que tenemos que controlar y manejar Pero creo que en cuanto a actitud, saber estar y empuje Creo que hemos estado a un buen nivel Incluso a veces creo que hemos perdonado en exceso, sobre todo en la primera parte Te ha hecho bastante daño Sí, hasta el final el marcador también influye mucho en la categoría En la competición en sí Y nosotros hemos tenido ese empuje en los dos inicios de encuentro Y nos ha dado confianza, tranquilidad, otro empaque Hemos podido manejar el marcador y creo que en ese sentido nos ha ido muy bien Por supuesto Rememorar otros tiempos y Viña Albali Reserva es un match El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único Viña Albali es un match Viña Albali patrocina la información del Viña Albali Valdepeñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!